Año nuevo, década nueva, vida nueva y con él, la llegada tan esperada de un ser especial e irreemplazable para toda mujer en la vida. Tres hermosos y sanos bebés fueron los primeros en nacer este 2020 en los principales centros hospitalarios de la capital de Honduras. El primero de los varoncitos nació en el Hospital Escuela a las 12 de la medianoche con 12 minutos, según informaron fuentes del centro asistencial. El pequeño pesó 2,891 gramos, unas 6 libras. Sus padres son procedentes del Zamorano Valle al oriente de Honduras. Le pondrán por nombre Christopher Mateo y es el primer bebé de una joven pareja que tiene con peso de 2,891 gramos, estamos hablando de 6 libras y es un bebé que afortunadamente y gracias a Dios nació completamente sano y ya está en brazos de su madre. Mientras tanto, en cuestión de tres minutos de diferencia, nació el segundo varoncito en el Hospital San Felipe a las 12 con 15 minutos. Familiares de Juan Fernando Pérez recibió la bienvenida de sus progenitores. El peso, 6.9 libras y por fortuna su estado de salud es imponderable. Su madre, identificada como Zaira Yaritza Martínez, expresó que el bebé llenará de alegría su casa, ya que su tercer hijo y los anteriores son niñas. Entre tanto, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de la Granja en Comayagüela, la joven Sirgi Vianey Arrasola dio a luz a su segundo hijo. Sí, otro hermoso varón que pesó 9 libras, 3,900 gramos. Su madre dio a luz a las 5 con 55 de la mañana del 1 de enero. Al igual que su padre, llevará por nombre Leonardo Yair Osorto Arrasola. Según familiares oriundos de Tegucigalpa, emocionados, esperaban con anticipación la llegada del retoño. Ingresamos a la 1 de la mañana, nos venimos después del abrazo familiar de las 12, porque rompí fuente y pues se pesó 9 libras y media. Fue parto normal, gracias a Dios nació Sanito. No me quejo, estuvieron muy pendientes de mí los doctores, todos los que estaban ahí. Y pues muy emocionados ellos también, porque desde que entré dijeron ya viene el primer bebé de este año. Me emocioné bastante, al saber porque está bien, vino completito, gracias a Dios Sanito. Uy, hombre, alegre, no se compara con nada. Una experiencia que bueno, pues, cómo olvidar el día que nació mi bebé el primer. Muy contentos todos en mi casa, creo que se celebró más que el fin de año, porque lo estábamos esperando con ansia, el primer bebé de mi hijo. Los niños son la esperanza del mundo, pues tienen una forma especial de dar alegría y cada día con cada bebé recién nacido, hay un poco más de esperanzas e ilusión en el mundo. Con las imágenes Gerson López y la edición Norman Orellana. Para HCH, Alejandra Navarro.